En unos minutos vamos a hablar de salud y de un tema muy interesante. Está con nosotros el doctor Rodríguez Tabernero. Doctor Luis Rodríguez Tabernero, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Director médico de Vida, Recoletas, del grupo Recoletas. Y vamos a hablar de la campaña para la vitrificación de ovocitos. No es la primera vez que usted habla de este tema, pero vamos a seguir haciéndolo porque creo que es nuestra obligación. Seguir informando a los castellanos y leoneses en este sentido. Y además han celebrado hace poquitos días un taller muy especial. Yo creo que sí, que es un taller muy especial. Gracias a la colaboración que tenemos con la Asociación en Valladolid de Mujeres Solas por Elección, hemos desarrollado un taller de revelación de orígenes, que suena así de esto que es. Como muy grandilocuente. Claro, bueno, pues realmente es un taller en el que ahora cada vez hay más mujeres que deciden ser madres solas o parejas de mujeres. Y entonces llega el momento que sus niños les preguntan dónde está su papá o quién es su papá cuando van al colegio. Los niños dicen, tú no tienes papá. Entonces, eso es una preocupación que tienen muchas madres cuando se plantean ser madres en solitario. Y la verdad es que hicimos un taller gracias a la colaboración de nuestra psicóloga Leticia Muelas, que es una pena que no haya podido venir hoy con nosotros para explicárnoslo. Y además con un secreto un poco especial que teníamos, que era un cuento que ha escrito una madre para explicar a su hija cómo nació ella, que aquí lo tenemos, que es Hada. Y Leticia Bombín, que es la ilustradora, esta madre. Me gustaba además la ilustración. Claro, y entonces, gracias a ese cuento, ella lo empezó a utilizar para explicarle a su hija de dónde venía, cómo había nacido. Y bueno, yo creo que es una manera muy bonita y que puede ayudar a muchas de estas madres a explicar a sus hijos cuando le pregunten o cuando demanden, le pregunten quién es mi papá o dónde está mi papá, una manera de explicarles cómo han llegado al mundo. Bueno, lo metimos para explicarlo a este maravilloso cuento de Amaya Bombín. Doctor, la campaña para la vitrificación de ovocitos cada vez tiene más aceptación, es más conocida. Sí, yo creo que se está haciendo gracias muchas veces a la divulgación en programas como este, pues cada vez tenemos más demanda. Y bueno, pues nosotros yo hablando con la gerencia del grupo Recoletas, pues pensábamos que queríamos hacer algo incluso con alguna empresa importante de Valladolid o con la Junta, pues un poco para tratar de fomentar este tipo de campañas entre las mujeres de Castilla y León. Pero con buen criterio, pues la gerente del grupo Recoletas, Belén Gallegos, que tú la conoces, pues ella propuso que a lo mejor teníamos que dar ejemplo nosotros mismos. Y entonces lo que vamos a empezar, lógicamente, es con una campaña para todas las trabajadoras del grupo Recoletas, que además, bueno, pues las... Empezar por casa, ¿no? Claro, empezar por casa, no vamos a ofrecer las cosas fuera. Cuando hay en nuestro grupo, hay un montón de trabajadoras que pueden beneficiarse de la campaña, tanto familiares, hijos de trabajadores de la compañía, o hijas en este caso, que pueden beneficiarse de esta campaña de, pues que, bueno, pues lo que se hace es fundamentalmente es un precio especial, una ayuda y fomentar de esta manera la preservación de ovocitos para que, como decías tú antes, que en el futuro no tengan que utilizar óvulos de donante. Además, es que tenemos la suerte de que el doctor Rodríguez Tabernero, de verdad que se explica, como decían antes, como un libro abierto, y puede trasladar a toda la audiencia en qué consiste la vitrificación de ovocitos. Bueno, la vitrificación de ovocitos en realidad es una técnica que lo que va a permitir es que una mujer, en ese momento más joven, guarde sus óvulos para el futuro, porque ya hemos explicado muchas veces que con la edad los óvulos pierden calidad y va a ser mucho más difícil conseguir una gestación. Entonces, una chica que con 30, 32, 35 años ya sería un poco el límite, ve que por circunstancias personales o sociales no ha llegado su momento de ser madre, pues lo que tiene que hacer es, se somete a un tratamiento muy sencillo, apenas 10, 12 días de estimulación, y luego se le pasa para realizar una extracción de ovocitos, que es un procedimiento muy sencillo, indoloro. Indoloro, muy sencillo, ahí hay que hacer hincapié, doctor, porque... Exacto, para quitar el miedo y qué es esto, ¿no? Se recuperan perfectamente, no tienen que perder días de trabajo ni nada, y en ese momento, pues, sacamos los ovocitos, los guardamos con una técnica especial de congelación que se llama la vitrificación, y ahí ya pueden estar guardados todos los años que queramos. Exacto, le iba a preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo? No hay, no hay límite, no hay límite. Realmente, la vitrificación de ovocitos, como tal, lleva haciéndose no demasiados años, llevamos aproximadamente 12, 15 años, porque antes el óvulo era muy difícil de congelar, así como los espermatozoides se lleva haciendo mucho tiempo, pero lo que sabemos por espermatozoides o por la congelación de embriones es que, en principio, no hay ningún límite para congelarlos. No deberían perder ningún tipo de calidad, salvo que haya algún problema. ¿Cómo se van simplificando los mecanismos? Tener al grupo Recoletas con la mejor aparatología, los mejores profesionales, como es la unidad que usted dirige, doctor, y sin límite de tiempo, ¿el coste es muy elevado o también se va...? No, la verdad es que, a ver, el proceso, digamos que esto sería como si fuéramos a hacer una fecundación in vitro, pero es la primera parte solo, lo que es la extracción de los ovocitos, y no es demasiado caro, y además luego no significa que esa mujer los vaya a tener que necesitar. A lo mejor no les necesita. Exacto, que ya luego, más adelante, encuentra a su pareja y puede quedarse embarazada de forma natural y no los necesita, y luego ella ya puede optar por destruirlos o por donarlos para otra... Pero luego la vida nos puede llevar por derroteros... Bueno, pues fíjese, doctor, se me está ocurriendo un tratamiento con quimioterapia o con radioterapia, no sabes si te va a sobrevenir. No sabes cuándo va a venir. Es verdad que sí, ahora eso ya sí que lo estamos haciendo de forma sistemática, cuando una chica tiene un problema, un cáncer de mama o cualquier otra cosa, sistemáticamente, previamente, se le van a vitrificar ovocitos. Sí, pero puede ser que tenga 38 años, no los 28. Exactamente, y ella estaba pensando que a lo mejor era el momento de... Es que el doctor con la edad es muy taxativo, bueno, es que es la realidad, ¿no? A partir de los 32, 33 años se es añosa, eso que llaman... Un poquito más, ¿no? Un poquito más. A los 35, a partir de los 35 ya empieza a ser más difícil. En la sociedad de hoy en día, 35 años, es súper joven, es una cría, pero no tanto para la reproducción. Exactamente. Bueno, pues es que nos lo sabemos todo. Te lo sabes fenomenal. Pero nunca está de más seguir insistiendo. Repetirlo. Y sobre todo, agradezco mucho al doctor y al grupo Recoletas que vengan al programa una vez más, que nos hablen de esos talleres, de la emoción de esas madres que han optado por esta técnica y ese bonito cuento que desde aquí nos... Muy bonito, la verdad es que el hablar con ellas y contarte sus experiencias en la educación de sus hijos, la verdad es que es muy emocionante. Son talleres y terapias en común que son muy enriquecedoras. Eso es. Pues venga pronto, doctor. Nada, en cuanto me invito a ir. Gracias, doctor Rodríguez, Tabernero, Grupo Recoletas, la vitrificación de ovocitos.